Hola, ¿cómo están? Yo soy Mika y este es un nuevo video. Bueno, hoy les voy a contar las 5 cosas que yo creo que son las mejores acerca de ser azafata y las peores 5 cosas de ser azafata de micro, porque de avión estudié para hacerlo pero todavía no pude trabajarlo. Empecemos por las malas, que creo que primero siempre hay que empezar con lo malo y así terminamos con lo bueno, ¿no? La primera es que vas a tener que acostumbrarte a dormir mal. Sí, hasta que uno se acostumbra va a dormir mal. Al principio pasa que tenemos horarios rotativos, entonces generalmente vos podés llegar a dormir de noche pero te tenés que levantar a las 2 de la mañana, hacer algunas cosas, a las 3, a las 5, entonces tenés el sueño muy cortado. Tenés que aprovechar cada minuto para dormir porque después vas a estar cansada. O sea, depende de cómo sea tu itinerario, generalmente llegás al lugar, descansas unas horas y volvés. Y no siempre tenés la posibilidad de descansar en el lugar al que llegás. A veces podés llegar retrasado o hay otros problemas, no sé, tenés tus compañeras de cuarto que no te dejan dormir, entonces hay que tratar de dormir lo mayor posible en el micro y no siempre es lo mejor. ¿Por qué? Porque tenés que dormir en dos asientos individuales. Con individuales me refiero a los asientos de semicama que son más chiquitos pero ocupan dos lugares. Bueno, esos dos son tuyos, básicamente tenés ese lugar solo para dormir. Si te toca un viaje copado y vas con poca gente, bueno, por ahí podés estirar las piernas a los asientos de enfrente. Yo siempre dormía acostada, horizontal en los asientos y me acostumbré así. Pero nada, te volvés una persona muy histérica viajando, créanme. Entonces, así como tenés que lidiar con esto del sueño, también tenés que lidiar con el tema del baño. Que sí, vas a tener que compartir un baño con a veces 60 personas, a veces más, a veces menos. Y no está bueno, porque bueno, tenés que hacerte cargo vos de eso, mantenerlo limpio. Si fuera por vos solo no pasa nada, el tema es que las otras personas no entienden eso. Y a veces se vuelve un poco difícil la convivencia, ensucia mucho, das contra ese baño. Y eso es lo único que tenés para arreglarte. O sea, para mí siempre fue cómodo arreglarme enfrente del espejo del micro, pero tenía que tratar de lidiar con el movimiento y demás. Así que bueno, ese puede ser un obstáculo. Hay que tener cuidado porque por ahí nos podemos agarrar infecciones o alguna cosa si no se mantiene bien la higiene. Pero no es algo que pase seguido, tranquilos. Tres, lidiar con la gente. Como sabrán, la atención al pasajero, a los clientes, no siempre es lo mejor. Es un rubro bastante difícil porque no importa el buen humor que tengas vos y la buena predisposición que tengas, siempre dependés del resto de las personas, de cómo estén ellos de humor, de si tienen un buen día o no. Y a veces, si te tratan mal, uno no reacciona de la mejor manera. Entonces, nada, es una de las cosas que creo que es bastante difícil de ser azafata. Tener que bancarse a bastantes personas, no por un rato, sino por varias horas, a veces un día entero. Y bueno, hay que tener mucha paciencia. Cuatro, llevarte mal con tus compañeros. Sí, en realidad viajando en micro, por suerte es una... Por suerte. A veces es bueno, a veces es malo. Es una sola azafata por micro. Pero tenés siempre dos choferes acompañantes, o sea, que van a estar manejando el micro. Si bien vos no tenés casi contacto con ellos, casi, si necesitas algo o casi todo lo que hay que hacer en el micro, depende de la cabina, entonces tenés que ir a te díselo a ellos. Y si no hay una buena relación y no son todos profesionales, puede hacer el viaje bastante feo. Yo tuve muchas malas experiencias y muchas buenas también, así que hay que tener en cuenta eso. Hay que ser fuerte emocionalmente, tratar de siempre ser profesional, a pesar de que no nos llevemos bien con nuestros compañeros. Cinco, extrañar a tu familia. Sí, depende de la relación que tengas con ellos, puede ser algo bueno o malo viajar. Si te llevas bien, lo vas a extrañar bastante. Hay veces que los ves un ratito nomás, un día por semana, dos días, y puede ser algo bastante feo. Yo me acuerdo que cuando arranqué no tenía la mejor relación con mi familia, entonces, por un lado, sin hablar mal, era un descanso. Porque, nada, no nos veíamos tanto, entonces mejoraba un poco la relación. Pero después me mudé con mi novio y no coincidíamos nunca, nos veíamos re poco y era bastante frustrante no poder vernos. La verdad que no estaba bueno. Pero, nada, son cosas que uno ya sabe cuando acepta este trabajo. Pero téngalo en cuenta, porque a veces puede importar mucho y te dan ganas de dejarlo todo. No sabe en cuánto tiempo yo quise dejar, estaba buscando otro trabajo, lo que sea, con tal de poder estar acá en mi casa y ver más seguido a mi novio. Otra cosa mala a tener en cuenta, que no lo dije, es que van a pasar muchas fechas afuera. O sea, uno no es que puede elegir cuándo estar y cuándo no. A veces se puede arreglar con mucha anticipación, pero no siempre es certero. Entonces, puede ser que pases bastante cumpleaños afuera, que no coincidas en los cumpleaños de tus conocidos o en otros eventos. Téngalo en cuenta. Y bueno, ahora vamos con las cosas buenas. La primera. Si bien no es el trabajo mejor pago en el mundo, te pagan un sueldo que está bastante copado una vez que tenés antigüedad. Pero el sueldo en sí no es lo copado, sino que como te la pasas viajando, no gastas tanta plata en comida. Depende de lo que comas, podés comer lo que hay en el micro básicamente que te dan y no gastás en otra cosa porque te dan viáticos. Listo, toda esa plata podés traerla de vuelta. Ahora, después de viajar cierto tiempo adentro, obviamente que ya te pudrís de la comida porque es casi siempre lo mismo. Y bueno, la mayoría opta por comprar y terminas gastando. Pero la verdad es que yo ahorraba bastante plata. O sea, era mucho más fácil porque vivía afuera de mi casa, entonces no gastaba tanto en comida o cosas. Dos. Obviamente tenés la posibilidad de viajar a muchos lugares. Todo depende de la empresa en la que estés, los viajes y los lugares a donde vayas. Pero generalmente vas a conocer lugares que no conocías. Es muy lindo. Entonces, nada, hay que aprovechar esas experiencias. Porque no siempre se tiene la posibilidad de viajar. No es algo fácil y bueno, eso es algo muy bueno. Yo, entre los lugares que nunca había viajado o que no conocía, fui a Paraguay, a Chubut, Santiago del Estero. Fui a Misiones. Hay que tenerlo en cuenta. Tres. Vas a conocer un montón de gente. Ya sea como pasajeros o compañeros. Porque van rotando en cada viaje. Y vas a tener muchísimas nuevas amistades. La mayoría son gente buena, copada, que nos ayudamos entre todos. Entonces, es algo bueno también. Tenés más contactos. Es más difícil de bien llevarse porque, bueno, chusmerío y eso hay en todos lados. Pero nada. Cuatro. El uniforme. Bueno, yo creo que cuando las personas te ven con un uniforme te respetan un poquito más. O sea, no es lo mismo ir a comprar o donde sea que vayas así con ropa casual que estar con un uniforme parecido a si a la safata o bien formal. Las personas te tratan diferente. Como que te da un toque más de relevancia, de... Como le quieran llamar, pero te tratan un poquito mejor generalmente. O sea, te hace más sofisticado aunque no lo seas. Y eso es algo bueno para muchos aspectos. Yo no recuerdo que iba a comprar y la gente me trataba mejor. Entonces, es algo positivo. Igual que los trámites en la aduana y demás. A los pasajeros, a la gente que va a hacer los trámites. No digo que los tratan mal. Pero es como muy anti el trato. En cambio, con nosotras eran muchísimo más amables. Quinta. Podés conocer al amor de tu vida. Arre. Bueno, y la quinta es que podés aprender un montón de cosas nuevas. No porque te las vayan a enseñar, sino porque estando de viaje, desconectado de todo el mundo, digamos, vos a cargo. Hay veces que se te presentan nuevas situaciones y uno aprende a afrontarlas a la fuerza porque no queda otra. Por ejemplo, no sé, yo antes no tenía idea de cómo funcionaba un micro y hoy en día sé cómo funciona. Sé varias cosas de electricidad también, del sistema de audio y de video. Y ahora cada vez que me subo un micro a viajar, más allá de que yo no sea la azafata y que vaya como pasajera, se llega a pasar algo o, no sé, puedo dar una mano o ayudar porque sé del tema. Lo mismo con los baños o con otras cosas, boludes, es que uno dice, ay, ¿para qué me sirve esto? Pero sí, pero uno nunca sabe lo que va a pasar en la vida. Y bueno, básicamente eso, traté de resumir lo más posible las cosas que se me vinieron a la cabeza. Así que como ven, tiene muchas cosas lindas y malas, siempre depende de lo que uno ponga en la balanza. También, por ejemplo, podés aprender, aprender, no sé, pero sí practicar más idiomas que vos tengas. A veces vienen pasajeros extranjeros, o sea, me tocó un montón de veces viajar con rusos, gente de Inglaterra, de Estados Unidos, y estar recopado si vos sabés un poquito de inglés o algo para practicar con ellos, darte a entender, ayudarlos, porque a veces no entienden mucho, es la primera vez que viajan. Y bueno, los ayudás con el idioma, portugués también y demás. Así que nada, eso, ojalá que les sirva, si les gusta la profesión, para tenerlo en cuenta. Y eso, los estoy leyendo en los comentarios. Muchas gracias por mirar, los quiero mucho. Ya saben, si les gusta, por favor, ponganle me gusta, si comparten me super ayudan, y eso, los quiero.